Buenas noches Roberto, te agradecemos nuevamente por este espacio en nombre de la Asociación Dominicana de Naciones Unidas y la Fundación Global. Y bueno, esta noche es una noche muy especial, estamos muy contentos, estamos aquí en el lanzamiento de la primera conferencia de modelo de Naciones Unidas dominico-europeo. Por primera vez en la historia, Roberto, de la República Dominicana llevaremos este gran ejercicio diplomático, este gran encuentro de líderes a Europa. Por primera vez estaremos sesionando en París y hemos logrado conseguir el apoyo de la Universidad París 1 Panteón La Cervor, esta gran institución de educación superior que cuenta con todo el prestigio y una gama de oportunidades para los jóvenes también que puedan estar interesados en a lo mejor en un futuro cercano poder cruzar algún curso especial, algún diplomado o incluso una licenciatura, una maestría en esta gran universidad internacional para complementar un poco esta gran noche mágica de lanzamiento. Están también con nosotros los representantes de la agencia oficial de la actividad, Turinter La Alianza, está con nosotros la señora Diorca Pérez, quien está manejando la actividad, así que queremos agradecerles también por el gran apoyo porque han logrado conseguir unos precios muy especiales, muy accesibles para que puedan disfrutar una gran cantidad de jóvenes dominicanos y de otros países de la región también de este gran encuentro de la juventud de Latinoamérica en Europa. Gracias Diorca por el apoyo y un mensaje para los jóvenes. Bueno, les esperamos allá en las oficinas de Turinter, pueden contactarnos directamente o a través de nuestros teléfonos o si no, a través de las oficinas de la ONU. Bueno, muchísimas gracias y bueno Roberto, para que puedas tener o más bien tu audiencia pueda tener una idea más clara de lo importante que es para los jóvenes participar en este tipo de actividades, tenemos aquí a dos delegados destacados que bueno, quieren enviar un mensaje y motivar a los demás jóvenes dominicanos a que participen. Si es una oportunidad para el estudiantado, tanto bachilleros como de universidades, podemos participar en París, en la Sorbona, en los tres idiomas oficiales, español, francés e inglés y con los temas tan interesantes como siempre han sido los de la modelo de la institución humana. Y además que los modelos te hacen crecer como persona, te ayudan a mejorar tu habla en público y te dan conocimiento general sobre todos los temas mundiales. Bueno Roberto, pues muchísimas gracias de nuevo por este espacio, también aprovechamos para comprometerte en público, que vas a estar con nosotros desde París transmitiendo e invitarles a todos los jóvenes a que se interesen por este tipo de actividades, a que pongan en alto el nombre de la juventud dominicana y demuestren este gran talento que tienen. Y recuerden que las Naciones Unidas son su mundo. Volvemos al estudio. ¡Gracias!